yo soy el jafo y el día de hoy me voy a acompañar a tomar no no es cierto, hoy no se que voy a hacer, fíjense que estoy trabajando en unas campañas políticas y la verdad hoy no se que voy a hacer, no se si voy a hacer fotos, si voy a hacer videos, si voy a hacer diseño, si no se que voy a hacer el día de hoy, pero bueno, les voy a compartir la experiencia del día de hoy que es viernes, es un viernes de febrero y ahorita vamos al hotel Las Grisas porque hay una reunión ahí y acompáñenme banda, no se que voy a hacer específicamente el día de hoy, pero si hacemos fotos, si el video, se los voy a compartir, espero ya estar moviendo más estos vlogs, pero bueno nos hemos llegado banda, hay una vista espectacular gracias bueno banda, aprovechando que estamos en un break, quería mostrarles esta vista espectacular, vamos a hacer unas fotos, vamos a usar la cámara T3i con el 18-135 y las vamos a manipular y como les comentaba banda, estoy trabajando, apoyando en una campaña política en cuestión de producción audiovisual y ahorita estoy haciendo de todo, estoy haciendo producción de video, estoy haciendo fotografía, estoy haciendo diseño gráfico, estoy haciendo edición, entonces este video complementa el mensaje anterior, el video anterior que era de salir de tu zona de confort y hacer pues lo que te gusta, no importa si es en bodas, si es en eventos privados, si es para eventos políticos, con chistes, tener trabajo y hacer lo que te apasiona, a lo mejor fue un video muy cortito, no sé si vaya a seguir grabando cosas, el día de hoy con la GoPro yo creo que ya no, porque ya se me va a morir la batería y bueno les quiero compartir lo que vamos a estar haciendo, ahorita me estoy escondiendo porque no quiero que me vean, estoy grabando en las instalaciones, no sé si me vayan a decir algo, pero quiero evitar que me llame la atención, bueno vamos a seguir con el vlog del día de hoy banda, vámonos. Después de estar en las brisas fuimos a un pequeño estudio improvisado en una de las oficinas de uno de mis amigos, con un grupo de personas que venían de la Ciudad de México a trabajar específicamente el tema de la fotografía para una página web, el estilo de iluminación que ellos manejaron no es muy de mi agrado, pero bueno yo estaba ahí más como observador que como fotógrafo, entonces aquí les dejo un timelapse de cómo trabajaron los chavos. ¿Cómo ven banda? Me infraccionaron, me estacioné en una calle donde anteriormente, según el tránsito había un disco de prohibido estacionarse, anteriormente ya no estaba, me estacioné y me quitaron mi placa y ahorita voy a pagar, no sé cuánto voy a hacer, pero hay que pagar las infracciones. Después de haber pagado esta infracción que me salió prácticamente en 200 pesos, ya entendí la lección que hay que ver donde había antes un disco antes de estacionarte. Ni modo, tuvimos que pagar, ya le pusimos la placa al coche. Les voy a dejar un video muy muy rápido de cómo edité una de las fotos que subí a Instagram en mi teléfono con la aplicación Snapchat, está muy chida, chequenla, bájenla, úsenla, es gratis. Y listo banda, nos vemos en el próximo video, si les gustó el video regalenme su like, suscríbanse porque vienen más videos, compártanlo si creen que este video vale la pena ser visto por los demás humanos del planeta Tierra, compártanlo y nos vemos en el próximo video, adiós. Y bueno, lo que estoy usando ahorita es la aplicación Snapchat para una fotografía que subí a Instagram, a las historias de Instagram, y prácticamente lo que le hago es una corrección de un ajuste de la luz, de las zonas brillantes, bajamos un poco las zonas brillantes y subimos las sombras, aquí corregimos el RGB, las curvas, para que las sombras sean más suaves. Y aquí le damos un efecto de enfoque radial, para que se vea como si estuviera desenfocado todo lo que está fuera de lento en la cámara. Abrimos un poquito más, y prácticamente es el efecto que le quería dar a esta fotografía. La guardamos y vamos a darle nada más un pequeño efecto en Pixar, que es una aplicación muy muy buena también, trae muchas opciones, pero lo que le hago en esta aplicación es suavizar un poquito la piel de los retratos. Y listo mano, con esto terminamos el vídeo del día de hoy, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.